Muy buenas corredaleras y corredaleros, hoy os traemos una camiseta especialmente pensada para todos los corredores y corredoras de trail running. Sí, os vamos a hablar de la jumper de la marca española Corevo. Bueno, empecemos. Como viene siendo habitual en la marca de Corevo, cuenta con el tejido de polipropileno Dreyar, en este caso se compone de un 95% y un 5% de lastano. Bueno, es muy ligera, transpirable, bacteroestática, que está muy bien porque así no nos coge olores, 100% reciclable, que ya hemos dicho en alguna ocasión que eso nos gusta mucho aquí en Corredalerea, también está dermológicamente testada, por lo que no te va a dar nada de alergia. Y bueno, vamos a verla un poquito. ¿Por qué os decimos y nos dice Corevo que esta camiseta está especialmente pensada para trail runners? Vale. Bueno, como esperamos que podáis apreciar, la camiseta cuenta con diferentes densidades. ¿Lo veis? ¿Lo podéis ver? Veis que tiene refuerzos y que se ajusta perfectamente. Pero bueno, vamos a irla viendo poco a poco. Más que una camiseta, podríamos decir que es un maillot. Se parece mucho al maillot ciclista, se ajusta perfectamente al cuerpo. Y vemos que, por ejemplo, aquí cuenta con una cremallera. ¿Vale? La cremallera se abre perfectamente. Además, en carrera se abre y se sube con una sola mano, una ayuda. Y aquí cuenta con un recubrimiento para que no nos moleste, no se nos pille la barbilla. Y es perfecto. ¿Vale? Voy a estirarlo un poquito, para que podáis ver a qué nos referimos con lo que hay diferentes paneles. ¿Vale? Aquí tenemos un panel que sería por debajo del pecho. Aquí tendríamos el pecho. Y vemos que todos cuentan con diferentes densidades y texturas. Esto nos va a permitir que el sudor evacúe de una mejor manera, que la camiseta se nos adapte y sea muy, pero que muy cómoda. Bueno, para resaltar, queremos que veáis que en los hombros, Kwarebo ha pensado que, bueno, en el trail running o en el ultra trail, sobre todo porque está pensado para grandes distancias, muchas veces se nos erosiona la camiseta y se nos rompe. Por lo tanto, lo han reforzado para el tema de la mochila. Vale, vamos a ver la parte trasera porque es muy interesante. Y hay algo que os va a gustar. ¿Vale? Esto que os va a gustar y a nosotros nos ha encantado son los bolsillos. La camiseta cuenta con cuatro bolsillos, dos laterales, así con modo malla, en lo que podemos meter nuestros geles, nuestras barritas. Genial. Y luego uno trasero un poquito más grande, como podemos ver, que está dividido en dos partes. Uno con cremallera, en el que viene una silueta de una llave, en la que podemos meter nuestra llave, o que está fenomenal porque dejas el coche, te vas a correr, la llave, la llave. Y luego uno más grande, en el que podemos meter, pues, unos manguitos, unos guantes, el buff, o incluso un pequeño impermeable. En la espalda seguimos viendo las distintas, las diferentes densidades. En este caso, cuando nosotros hemos corrido, hemos visto que el sudor se acumula en los paneles con más densidad. ¿Vale? Esto nos permite que zonas, digamos, más sensibles no se nos queden tan frías, y nos ha gustado mucho. ¿Vale? Los remates son muy buenos, sin costuras, para que no haya roce. Y bueno, comentaros también que esta prenda es un poquito más gruesa que una camiseta normal, por lo que nos va a permitir que tengamos... que la podamos usar durante también tiempos no tan favorables como es el verano. Podemos usarla en otoño, incluso en días de invierno no muy cálidos, no muy fríos, perdón. Bueno, pues, corredaleros y corredaleras, esperamos que os gusten. Nosotros ya le hemos puesto... le hemos buscado un sitio en nuestras prendas habituales de trail running, y la verdad que muy contentos, y... y le vamos a seguir dando uso durante mucho, mucho tiempo, porque seguro que nos va a durar mucho. Antes de despedirme, os voy a enseñar la camiseta dada la vuelta, para que veáis, aquí se ve a la perfección, el tema de las diferentes densidades de los paneles. Lo podéis ver, ¿de acuerdo? Que me resulta curioso, antes de despedirme, quería que lo vieseis. Pues nada, corredaleros, muchas gracias por estar ahí, y esperamos que os haya gustado la camiseta jumper de Corevo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.